Con ustedes, amigos y amigas, la bloguera que nos hará reír este Día Internacional de la Risa. ¡Virria! La bloguera que los quiere. Bueno, a veces. Pero hoy sí nos quiere porque es el Día Internacional de las Super Risas. ¡Vamos, Risa! ¡Regálanos una virria! ¡Qué chistosa! ¡No es este Día Internacional de la Risa! ¡Ándale, Virria! ¡Regálanos una risa! Ja, 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 ja. ¿Qué? Solo necesitamos una cartulina, un listón, unas tijeras y unos crayones. Primero recortamos la cartulina en forma de sonrisa y luego la coloreamos como queramos. Y por donde le hicimos los hoyitos, le vamos a poner el listón. Solamente lo amarramos y ya. ¡Virria, no puedes ser tan dramática! Apuesto que te podemos hacer reír. ¡A que no! Ahí te va. ¿Qué le dijo una bola de cristal roja a un azul? ¿Qué? Cuéntame un chiste porque yo ya no me sé ninguno. Ja, 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 ja. Una bola de cristal roja se puso muy feliz cuando terminó un rompecabezas en menos de seis meses porque la caja decía de tres a seis años. No entendí. Pero a ver, ¿sabes por qué el kiwi es la fruta que más se ríe? Ay, ya echaste a perder el chiste. ¿Sabes cuál es la fruta que más se ríe? El kiwi, ji, ji, ji. Lo arruinaste. Esa naranja, ja, ja. A kiwi le hace falta la jota para que puedan hacer ji, ji, ji. Ese es el peor contando chistes. Bueno, o sea, siquiera le hiciste reír con sus estupideces. No, es que algo me está picando la axila. ¿Una cucaracha? No sé, quítenme. Bueno, igual no importa de qué te rías, pero ríete porque es bueno para el corazón. Para la angustia. Para la autoestima. Relaja los músculos. Reduce la glucosa en la sangre. ¡Feliz día de la risa para todos! Capricornio, no te rías. Es en serio.